La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este martes que pedirá a la Unión Europea una nueva extensión del periodo de negociaciones para el Brexit. En una declaración desde Downing Street, la Premier se ha ofrecido a sentarse con el líder de los laboristas Jeremy Corbyn para intentar romper el estancamiento. Un anuncio que ya empieza a tener respuestas por parte de Europa. Francia y Alemania han exigido más claridad sobre su plan para superar la parálisis parlamentaria en torno al Brexit, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido paciencia respecto al proceso de salida del Reino Unido.